Hola familia Supernova, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Vamos a hacer un interactivo donde la pregunta de hoy va a ser ¿Qué siente por ti en este preciso momento? Vamos a andar en los sentimientos a ver qué energía tiene tu persona especial en cuanto a lo que siente por vos. Me estuvieron pidiendo ya hace varios días que hable de los sentimientos, así que vamos por esa hoy. ¿Qué siente por vos? Ahora, el inmediatez. Vamos a ver su corazón. Tres opciones. Opción 1, Tarot Rider White Rosa Cruz o Flor de Loto. Opción 2, Tarot Viceversa o Estrella Azul. Opción 3, Nefertiti o Tarot o Shosen. Bien, conecten con lo que les dice la intuición, lo primero que se les viene a la mente. Y bueno, vamos a empezar. Si tienen que tomarse un minutito más para pensar qué es lo que van a elegir, pongan una pausa. Y si quieren pueden escuchar las tres opciones. Conecten con el mensaje del universo que viene a sus vidas. Y bueno, lo que vaya con ustedes también en cuanto a lo que se amolde a la situación que están pasando y que lo demás sea para otra persona más. Y para alguien va a conectar algo de la lectura seguro. Y vamos a preguntar entonces lo que dijimos antes, qué es lo que siente. Primera opción. Entonces, acá vamos a usar a Flor de Loto. ¿Qué es lo que siente por ti en este repiso moránico? Opción número 1. Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot en español en YouTube. Que me sigas por Facebook, Supernova Tarot o Instagram, Supernova y un bajo tarot. Siempre subo interactivos y bueno, vas a tener mucha, mucha data. Compartí este video a algún amigo o amiga para que también tengan su lectura. Activa esa campanita para que te llegue recordatorio cada vez que subo un video. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like. Ok. Bueno, ya saben que si me quedo callada es porque estoy recibiendo la canalización y bueno. Opción número 1. Vamos a hablar sobre los sentimientos de esta persona hacia vos en el día de hoy. Bien. Muchas cartas me hablan de cómo esta persona te extraña en este momento, ¿sí? Siente como ese vacío o esa sensación de sentir cómo haces falta en su vida. Y se ve claramente que, bueno, no han terminado quizás en los mejores términos. No se ve un final así maduro y recíproco. Es muy probable que esta persona quizás se haya ido con alguien más o haya elegido otra persona. O bueno, se haya querido tomar otro camino en el cual no te incluyó para nada. Y, bueno, la traición está, sale. Y, bueno, se ve que está viviendo su camino, obviamente, con este aprendizaje que tiene que vivir a raíz de esa decisión. Y se ve que más allá de toda la situación, de cómo hayan terminado, o la situación así media agria, quizás, o triste, esta persona te extraña, piensa en vos y fuiste su reina de copas. Creo que no, uno nunca sintió esto por otra mujer o por otro hombre. Acá no importa el sexo, sino es un humano. Bueno, está claro. Y yo creo que esta persona en su momento dijo, bueno, aunque tengo sentimientos, me voy y hago otro camino. Porque no recibo lo mismo o porque no veo que sea algo recíproco. No sé bien qué situación me marca acá algo de traición. O que se haya sentido traicionado o usado, usada. Yo digo palabras que se me vienen a ver las cartas. Bueno, para los que estudian tarot conmigo, ya saben que lo que tienen las cartas, más las Rider White, es lo visual, la historia que te cuenta cada arcano. Esta persona te espía en todas las redes sociales, la tiene súper clara de cómo va tu vida. Si tenés esa duda, acá me sale el espía del tarot. Es otra vez paz, es como ahí el espía encubierto. Así que sí, perfiles falsos, bueno, todo. Esta persona sabe todo de vos. Y lo que también me dice que saber todo de vos hace que te extrañe. Y, bueno, como que le dé mucho interés el hecho de volver a conectar, ¿sí? Yo creo que acá hubo un tema de cambio también de sentimientos. Quizás en su momento se pensó que ya no valía la pena tanto esfuerzo para nada. También te puedo decir. Recuerden que es una lectura general. Conecten con lo que va, con lo que vivieron, ¿sí? Que lo demás vuelva al universo porque es seguro para alguien más. Así que, bueno, si esta persona ya tiene nueva pareja, déjame decirte que está pensándote. Y no solo era su reina del corazón, sino también era su reina en cuanto a lo sexual, la pasión, la entrega, creo que, bueno, esta persona con vos era ahí el top de su deseo, su sexualidad expresada al máximo. Mucha conexión. Mucho deseo. Bueno, esto es lo que veo en la opción 1, que puedo decirte, en cuanto a los sentimientos, creo que esta persona fueron los más fuertes que sintió. Y yo creo que se fue porque no recibió lo mismo o hubo como una diferencia muy fuerte de algo. Y tuve la oportunidad de experimentar con otra persona, no sé, y bueno, está en eso. Pero sos su reina de copas y de bastos, o sea, no hay más. Rey, reina, bien, humano. Me salen las de copas. Así que acá todavía hay amor. Es un amor que, bueno, queda como ahora encapsulado una cajita de cristal hasta próximo aviso. Ok, dejamos esta carta en la opción número 1. Vamos con la opción número 2. ¿Qué va a ser el tarot viceversa y la estrella azul? Opción número 2. ¿Qué siente por ti en este preciso momento? Vamos a ver sentimientos de esta persona especial en tu vida. Si querés una lectura privada, hágansela. Describíme a mi WhatsApp. En la descripción del video está mi número para adivar precios o metodología de lectura. Si querés aprender tarot conmigo también, escribíme ahí para que te pase. Bueno, te explique cómo es el curso de tarot y los precios. Y también te invito en mi grupo privado de Facebook. Tenés ahí abajo el link. Se llama Energía Supernova. Vamos, que ya estamos llevando a los 80.000 seguidores de un Facebook. Un espectáculo. Muy bien. Sentimientos. 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 Muy parecida a las cartas anteriores Bueno, acá ya sale la carta de la alma o llama gemela Así que claramente esta persona No va a bajar los brazos No va a probar a ver si le va bien con otra persona No, me sale la carta de la templanza Que habla sobre las ganas que tiene de comunicarse De una manera así fluida Donde bueno, no sé Esta persona se ve que la pasaba muy bien con vos Extraña mucho como se divertían Creo que también extraña el control que ejercía hacia vos En ciertos aspectos Como que vos, bueno, cedías Lo escuchabas, lo escuchabas Me sale la carta de la justicia Y cuando sale esa carta A mí lo que me dice más en este deck En viceversa Es que llegó la justicia para ambos O sea, es el karma que tienen que pagar Porque es una unión de vidas pasadas Y bueno, tienen que vivir algo Y pasar ese karma Pero Y que lo están atravesando ahora en la actualidad Porque bueno, son almas gemelas Ya saben que las almas gemelas Son almas No sé Que te vienen a enseñar algo Súper fuerte Casi siempre Entonces Es muy difícil Entenderla a la primera Por eso Quizás uno Espera ese regreso Para remediarlo Quizás Y la justicia sale Sale que te extraña Que te piensa Y que tiene sentimientos Y que quiere El 10 de copas sale Vamos Si estudiás Tarot Sabés que el 10 de copas Es como Lo ideal Todas sus copas llenas de amor Y de sentimientos Y de emociones Es muy probable que esto haya sido hace poco Habla mucho de emociones fuertes De ahora De la actualidad En esta opción Veo que tiene muchos sentimientos hacia vos Pero en la actualidad Son sentimientos que No como los anteriores Que quizás fue para La otra lectura Quizás fue para Una pareja que ya hace bastante Que se ha separado O alguien que todavía No tuvo una conexión Así íntima Te podría decir En esta opción Veo Comunicación Reconciliación No sé si alguien Arrepentimiento También veo como que se toman decisiones Se ponen pautas Se arreglan las cosas Con Bueno Las cosas las hacemos así Asá Yo quiero esto así Yo quiero esto acá Bueno En fin Se llega a un acuerdo Donde los dos Quedan beneficiados Hay cartas de agua Cuando hay cartas de agua Hay cartas que hablan Sobre emociones Sentimientos Y salen diez de copas Así que no tengo más que decir Que si en esta opción Claramente Que siente por vos Siente amor Así de simple Que no tengan conexión ahora O que estén desconectados No tiene nada que ver El amor Se puede sentir igual Pero hay veces que uno Prefiere la mente Ojo Bueno muy bien Opción número dos Dejamos el diez de copas Arriba Y vamos ahora Con la opción Número tres Nefertiti Vamos a ver Que tiene para nosotros La Nefer Que picante que es la Nefer Para quienes ven mis videos Y me dejan en los comentarios Si es muy picante La Nefer Vamos con Nefertiti ¿Qué siente por ti en este momento? ¿Qué siente por vos? Sentimientos Emociones Vamos a ver ¿Sí? Ok ¿Cuánto estrés? Uf Me sale la carta del estrés Antes O sea Dije primero Y salió la carta Increíble Increíble Bueno Genial Que hayan salido esas cartas Ok Opción número tres ¿Qué siente por ti? Vamos a ver Sentimientos De tu persona especial Bueno Déjame decirte que Acá El control De no decir Lo que se siente De tener que Mostrar Quizás Estoy bien O No sé ¿Viste? Cuando te preguntan ¿Y cómo estás? No Todo bien Y en realidad Es todo mal O sea El poker face De esta persona Le está jugando Una mala pasada Le genera estrés Le genera Ansiedad Le genera Una situación Súper 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 Desequilibrada Y Lo está haciendo Nivel Dios ¿Sí? O sea Sentimentalmente Esta persona Fue Como Obligada A no sentir O Decís Bueno No me queda otra Que desenamorarme Una cosa así También habla De una persona Bastante manipuladora O que le gusta Ejercer el control El dominio De la relación Y bueno Todo eso también Genera estrés Ansiedad Y todo Vicios Mucho Sentimentalmente Esta persona No sé si se ama A sí misma Mirá lo que te digo Y cuando uno No se ama a uno mismo Bueno Es muy limitado El amor que puede dar Casi siempre Se vuelve Tóxico Pero si tiene una conexión Fuerte con vos Es como que bueno No te suelta Te podría decir Todavía no te suelta Por más que haya pasado El tiempo Que haya pasado Y si no pasó nada Te diría Que Todavía esta persona Tiene mucho Que sanar De algo Del pasado Y si Hace poco Te separaste Y no sabes Qué siente Esta persona Por vos Y déjame Decirte que Se está guardando Los sentimientos No O se está bloqueando Para no sentir Tiene mucho miedo Tiene mucho miedo Tiene mucho miedo Me sale la carta guía Así que Confía Como te diría Confía en el plan En la situación Que estás viviendo Porque está Divinamente guiada Para vos ¿Sí? Que Bueno Que mantengas Así las cosas Como que Dejes que el universo Se encargue De mover las fichas También Pero bueno En cuanto a los sentimientos Eso es lo que te puede decir Para esta persona Que estás preguntando Si elegiste La opción Número 3 ¿Sí? Claramente acá Hace falta Una conciencia Racional De la situación ¿Sí? Que una vez Que se llega a eso Que se entiende Se pasa a otro tema Se aprende Y se trasciende Y se evoluciona Nos está Constantemente Arrastrando el pasado De manera Tortuosa Y creo que esta persona Se quedó con Como cuando se dice Me quedé con la palabra En la boca O lo que dije Lo dije sin pensar O lo dije pensando Pero No lo sentía Una cosa así Se me viene eso Para decir Bueno Esta es la opción Número 3 Vamos a dejar La carta arriba Como siempre Nefertiti No nos ha Defraudado Con su picantez Bueno Muy bien Bueno Espero que estén conectados Conmigo Déjenme los comentarios Me encanta leer Lo que me escriben Mientras que sea Con respeto Después que Pasa por moderación Yo Los leo Y siempre pongo ahí Me gusta Así que bueno Gracias para los que están Activos en el canal Activas Nada Yo siempre Dijo lo mismo No sé que elijen ustedes Pero a mí me van Ahí Directo Le mando un beso enorme Y Si todavía no te suscribiste A mi canal Hacelo ahora Activa Campanita Dame tu apoyo Con tu like Y nos vemos En otro video Interactivo Te mando un beso grande Te mando un beso enorme Te mando un beso enorme Te mando un beso enorme Te mando un beso enorme